Es basado en la atracción lunar, es científico. ¿Por qué científico? Porque la luna funciona casi por todos. Entonces, tú quieras o no, te funciona. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos la luna, más chiquita. Entonces, cuando la luna está más cercana a la Tierra, como órbita, atrae más que los líquidos. Y por eso se crean las mareas, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo lo hace? Cada 28 días, ciclo menstrual de la mujer, 28 días. Se crea el semen de los hombres en 28 días. Incidentalmente, pero pues vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando atrae más, tu cuerpecito lindo, ¿hecho de qué? De líquido. 70-75% de líquido. Entonces, este líquido viene atraído por la luna. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Arriba qué? Este punto aquí. Este punto es el chakra, llamámoslo de la luna, ¿ok? Y es el chakra o el centro aquí de control que se desequilibra en los lunáticos. Seguramente has escuchado de los lunáticos. Los lunáticos son personas perfectamente normales. Y cuando la luna atrae más, si uno desequilibrado, empiezan a hacer cosas raras. Las personas son lunáticos, ¿sí? Entonces, pero esa atracción nos funciona a todos. Que tú quieras o no. La luna es luna, ¿sí? Entonces, cuando ayunamos, ¿qué hacemos? Vamos a mantener un vacío en el estómago y esos líquidos no suben hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un control. Control ambiental. 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 Control ambiental.